Buenos días chicos, por la mañana tenemos una buena y una mala noticia Tenemos una buena y una mala noticia ¿Primero os digo la mala o primero la buena? No, primero la buena No, ni merga Viene la prima de México a verme Bueno, pues que va a hacer Está haciendo un viaje, va a desconectar Y ha pasado por aquí, por Zaragoza para verme Cosa que le agradezco montonazo Y esa es la buena, esa edad la buena, evidentemente La mala, que con el día que hacía hoy se me va a crespar el pelo, cosa mala ¡Ya valió madre! ¿Qué te parece? A mí me parece una putada Porque me he tirado tres cuartos de hora lisándome el pelo Pero sí Se me va a encrespar Lo estoy viendo, mira, mira, mira como se empieza a encrespar por ahí al lado Mira, 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 mira Ya me tengo que pasar otra vez la plancha cuando llegue a casa Ahora estoy sacando A mi niña Y siempre aquí en España siempre hay que recoger las cacas Eso sí, seguro, siempre Porque como te pide la policía te denuncia ¡Qué majos todos ellos! Pero sí, muy majos Pues lo dicho Hoy ¡Joder, niebla! Hace... No sé si lo veis Pero hace un montón de niebla Hoy es un día también especial que quería compartirlo con vosotros Y es que viene la prima Viene la prima de México A verme Bueno, pasa por aquí Se va a otro sitio Pero ya por el simple hecho de desplazarse hasta aquí y demás Y venir a verme Ni modo ¿A quién se le antoja un elote? Pues solo quiero un chingo No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Está un poco loquilla La verdad, las cosas como son Pero bueno, ya la conoceréis La conoceréis ahora más adelante Que ahora es como está un poco loquilla Pero un poco la pinza A todo el mundo creo que se nos va la pinza un poco, ¿verdad? Por lo que sea A ver, mi Yui A ver, mi Yui, espérate Ya está Hola, y es que encima creo que también está lloviendo ¡No! Esto se ve lo que me faltaba para el pelo ¿No lo veis? Que se me encrespa el pelo Que parezco... Voy a parecer un Fraggle Rock No me jod... Bueno, que os seguiré grabando, ¿vale? A ver qué hacemos con la prima y demás Por lo pronto, desayunar Y después ya, ya veremos, ¿vale? A la pues, venga Voy a seguir sacando la perrilla Y me voy con la prima Por cierto, esta es la única solución que he visto Para que el pelo no se lo crezca Ponerme la capucha Qué más cara de la capucha que yo Por lo que os digo Soy como un puto furby Pues igual Soy un furby Mira, ya se me... Qué horror, de verdad Mi perra es tan social como yo Las cosas como son Mi perra es extraordinaria Es que es como yo, mi perra De verdad O sea, esto que dicen que los animales Y los perros Bueno, yo no Yo no me voy a la calle, ¿vale? Pero esto que dicen Que los perros se parecen a los dueños Es igual Porque mi perra se va con todos los perros del mundo Ha habido así por haber Ahora, cuando a uno le resulta grande Negro empieza Es muy graciosa Es muy graciosa Porque no levanta tres palmos del suelo Pero... Bueno, ahí está Se hace mayorcita Yui ¿Qué pretendes? Yui Yui Encima es sorda No lo perdáis Yui De la vuelta Venga Que está un poco... Está bien Está un poco terrateniente Está un poco terrateniente No, os quería compartir esta experiencia Simplemente Para que el vídeo se haga más o menos Hasta llegar Hasta donde la prima ¿Verdad? Nada Ahora me tendré que manchar Todas del pelo Prima Ya llego Te lo prometo que llego Algo anda mal He encontrado la solución Para que por lo menos Como mínimo No se me crezca el pelo por arriba Ponerme sombrero He encontrado la solución Aunque tampoco Digamos que queda muy allá Más que nada Por esto Pero es que tampoco Se puede ser guapa y lista Tenía que salir guapa o lista Y claramente He salido lista No guapa Creo que es muy obvio Que sí Hola chicos Acabamos de salir De desayunar Y me encuentro con Mi frimito Aquí en el frillito Bastante ¿Hace frío o no hace frío primo? Sí Bastante frío No se ve mucho Pero sí Hace mucho frío Sí Mucho Hace mucho frío ¿Qué tal? A ver lo primero de todo Y lo que se estarán preguntando Muchísima gente ¿Cómo te está tratando España y los españoles? Genial Poca madre Poca madre Sí, está genial aquí La gente es muy linda Me tratan súper bien Y la peruana Bueno, se diga Bueno, ¿qué va a decir de mí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Claro, sí Dime Luego me pega el brigo No, no, no No, no No, pero lo importante Es que estás bien En España Te están tratando bien Estás a gusto Y demás Es que ¿sabes qué pasa? Hay mucha tal con eso de que a los mexicanos o a los extranjeros Sí, fíjate que se escucha mucho Ah, es que en español no nos tratan mal No, no es cierto Son mentiras Es gente envidiosa Sí, además es que gracias a Dios en el canal tengo el 99% de la gente que sabe que España no somos así tal como se cree ese 1% ¿Me explico? Sí, sí Porque sí Y hay esa fama, ¿no? Esa fama de que, uy, no, los españoles nos tratan con la punta de pie No, no es cierto Es totalmente ya Sí, pero ya sabemos que hay gente para todo Hay gente de todo Que puede opinar lo que quiera, evidentemente Pero una cosa es vivirlo Y otra cosa es desde la otra punta del mundo Que hablen sin saber Sí, totalmente O sea, para saber cómo te tratan en España Tienes que venir a España Hay que venir a España Efectivamente Igual como yo he ido a México y soy como he tratado en México Mi México de mi corazón, al que adoro Pues yo sé cómo me tratan y sé cómo son los mexicanos Entonces, como yo he ido, puedo hablar Entonces, quien quiera venir a España Mi casa es tu casa Yo, por el momento, hasta el día de hoy Tengo una casa de tres habitaciones Una, que es el estudio Pero tengo una casa de tres habitaciones, ¿vale? Dos, en este caso, servibles Que quien quiera venir a España Puede venir Puede venir a España O sea, además se lo dije a mi prima Digo, vente a casa Es tarde Ya he agarrado un hotel Y digo Pues es que llegamos a la hora de la mañana Digo, no puede ser O sea, no puede ser Llegamos muy tarde Bueno, ¿y qué? Pero estaba yo despierta Pues sí, bueno Estaba despierta, ya lo sabes Yo soy como un murciégalo Ok Bueno, lo que encuentras la siguiente vez Sí, yo soy un murciégalo Y ahora nos vamos a ir A ver el pilar Sí La vamos a llevar Y nos vamos a ir A dar una vuelticica por el pilar A que se distraiga Te vea un poquito zaragoza Que por cierto Te tengo que agradecer Delante de todos mis suscriptores Que hayas venido hasta aquí De propio Sí Porque estás haciendo el viaje De tu vida Sí O sea, estás haciendo El viaje de tu vida Literal Que ya me has contado Lo que pasa que eso es Eso ya es otro tema, ¿vale? Eso ya es otro tema Pero Te toca agradecer Que hayas venido hasta Zaragoza A todo el gusto Sabes que te quiero como yo Sí O sea Le quiero muchísimo A la prima Le quiero muchísimo Nos conocimos hace ¿Cuánto? O sea, de la primera vez Que hablamos Yo creo que un año y medio Así más o menos Ajá, más o menos Un año y medio Más o menos Esta es la segunda vez Que la veo evidentemente Porque yo vivo en España Ella vive en México Y la conozco pues a través De mi pareja ¿Vale? Que es su primo Sí, mi prima Claro, entonces Es mi prima ¿Vale? Entonces es mi prima Y si no es mi prima A huevo Es mi prima Y punto pelota Y no hay más No hay más Es mi prima Y punto Ya está Pero sí La quiero muchísimo No sé O sea, desde el primer día Tuvimos química No sé Sí Las dos somos Géminis Y las dos cumplimos el mismo Las dos cumplimos el mismo día El 11 de junio 11 de junio 11 de junio Casi nada Así que Los Géminis O nos odiamos O nos amamos Y yo creo que es el segundo caso Sí Total Yo creo que es el segundo caso Literal O sea, literal Así que Eso Que nada Que nos vamos a dar una vuelta Que os iré grabando Y que este vídeo lo veréis Cuando lo editen Venga Cuando esté listo Cuando esté listo Os iré grabando cositas ¿Vale? Ale Bye Ahora sí Viene el otro Segunda toma No, ya no he cortado Ya cortaréis vosotros No, no Esto no hay que cortarlo Esto hay que cortarlo Chicos Ya sabéis que yo soy así Punto pelota No hay más No hay más Vale Hemos ido a ver la Virgen del Pilar Luego también hemos ido a ver La Iglesia del Aseo Sí, también También Te he enseñado lo del foro romano Que había debajo De Así Del Pilar Sí, del Pilar Y de todo eso Había otra ciudad En aquellos años Había otra ciudad Debajo de todo aquello Aquí detrás nuestro En el paso de Independencia También encontraron restos De una ciudad De antes No sé si es Caesaro Augusta O Césaro Augusta O Pues también encontraron Una ciudad Verdad o lo que sea Y también la tuvieron Que volver a tapar ¿Vale? El estabilizador Está haciendo cosas raras ¿Qué le pasa? ¿Yo soy el estabilizador? Sí Yo estoy haciendo cosas raras Te juro que no me muevo Que estoy aquí Impertérrito Estoy impertérrito Yo desde que me han hecho Director de producción Intento hacer lo mejor posible ¿Qué le ocurre señor? Me va a dar un ictus aquí Aguantando el oso Para no poder moverme Pero Yo Lo que quiero es que salgáis bien Haces bien Muy bien Sácanos majas Bueno Que sepáis Que aquí Mi prima Te ha dejado De trabajar Con unos diitas Pequeños diitas 15 O sea También se lo merece Al ser Al ser autónoma Eres autónoma ¿No? Eres autónoma O sea Al ser autónoma Sabéis que los autónomos Trabajamos un chingo Y que necesitamos descansar Eso es así Eso es a huevo Porque nos afecta A la cabeza Ya estoy muy afectada Igual que yo O sea Literal Estamos muy afectadas O sea Ella viene aquí Yo me voy para allá O sea Es así O sea Tenemos que salir Tú Tienes un negocio Sí Tienes un negocio Tienes un negocio Explica un poco De qué tienes un negocio Es un concepto De la tecnología Este Pero también De los pies Únicamente Está desde Onicomicosis De puñas encarnadas Vale De eso Yo he dicho esto De puñas Pie de bezo O ahora Es el rama Que aquí Qué guay Qué guay Bueno pues ¿Y cuánto he dicho eso? Cuatro años Un poquito Nombre pero Sí ya Y me gusta Me gusta mucho Me hacen pacientes Pero es que encima Si te gusta lo que haces No es trabajar No es trabajo O sea Si haces lo que te gusta No es trabajo Eso es así Eso es a huevo Con lo dicho ¿Dónde está? Guadalajara 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 Y en el salto De consultorio ¿Dos tienes? Sí Sí Qué fuerte Eso no lo sabía yo La prima tiene mones Sí En Guadalajara Trabaja mi hija Ah ok Trabaja mi hija Y en el salto Y en el salto Ah ok 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 Si vamos por allá Desde la batista Qué guay Qué guay Pues espera Que si la queréis encontrar En Facebook En Facebook Sí Tiene un nombre muy particular Se llama Peus Sanz Peus Sanz Pero tú sabes que Peus Sanz Es en catalán Sí lo sé Lo sabías Claro por supuesto He flipado cuando lo he visto He flipado Peus Sanz O sea Pies Sanz ¿Vale? Yo no sabía Yo le entendía Decía así Un catalán O sea no lo sabía Le iba a sorprender yo a ella Pero ella iba a sorprender a mí Porque ella lo sabía O sea Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir tomándonos Nuestras cositas Ella Es que es muy 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 La primera vez que lo prueba Y yo Una fanta naranja Y tal Salud Salud Bueno chicos Pues ya Llegué a casa De estar con la prima Ya Ya sigue su 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 trayecto Su viaje La verdad es que Le agradezco un montón Que haya venido Hasta aquí Hasta Zaragoza Para verme Para estar unas horitas Conmigo Y la verdad es que Me lo he pasado súper bien Nos hemos ido a comer Bueno pues hemos estado Viendo pues el Pilar Y demás Le hemos estado un poquito Explicando las cosas De Zaragoza Y todo eso Yo no sabía que Podía ser tan buena Azafata de turismo ¿Verdad? Pero pues sí Mirad Mi pelo liso De esta mañana ¿Verdad? Se me ha ido Al garete Todo ello Porque esta mañana Hacía Una niebla Monumental Pero bueno Que eso Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis entretenido Y que con la visita De mi primita Que os la hayáis pasado bien Que ya veis Que está igual De tarada que yo O inclusive Diría que estoy Un poco más que ella Pero bueno Yo creo que lo llevamos Así un poco En la sangre Las dos ¿Verdad? Porque ya que Las dos somos Géminis De hecho Y cumplimos años El mismo día El 11 de junio O sea que Imaginaos Los Géminis O se aman O se odian Yo creo que nosotras Nos amamos Muchísimo Muchísimo A la vista Esta Somos muy Muy parecidas La verdad es que La quiero muchísimo La quiero muchísimo Y Y es una bellísima persona Que la habéis visto Es muy buena persona Amores Hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Espero que os hayáis Entretenido un rato Que la hayáis pasado bien Que de eso se trata Y que no sé Y que Pues eso Que os hayáis entretenido Una faceta más mía ¿No? Un día a día mío ¿No? Un blog mío ¿No? Que lo tendréis En la lista de producción De blog De una youtuber ¿Vale? Te mando un besazo Muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero mil Gracias por estar siempre Conmigo de la mano Y disfrutad Muchísima Chao Chao Chao